Ok chicos, paro y arranque con el perfumista, vamos a ver que tal Y nos vamos a ir por la máquina del medio Ok, la máquina del medio es la que tenemos más cerca Igual podemos ir a la fábrica, pero igual me voy a ir a la del medio No creo que el cazador venga por aquí O al menos no supongo Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Creo que debe ser por allá ¿Acaso no lo viste venir? Ok, maldita sea, era un fotógrafo Me cago en todo, en serio Qué maldita mala suerte, ¿eh? Igual no tiene manera este de regresarse aquí, ¿eh? O sea, tiene que cruzar otra vez el espejo para venir aquí Así que no hay ningún problema, ¿eh? Si hubiese una cámara justamente aquí detrás de la máquina Pues ahí sí tendríamos que tener mucho más cuidado, ¿eh? Pero como no, pues no pasa nada, ya está Tiene que cruzar por la cámara que está por aquí En la parte de atrás del muro Y darse la vuelta a pasar el palet y venirse aquí Así que nos da suficiente tiempo de sobrado, ¿no? Pero cuando yo consiga golpear a alguien, pues ahí sí Puede ser un problema ¿Te gusta el pepino? Muy bien Ok Ok Ok, ¿sabes si me llevo el golpe, eh? No Ok Ok ¿Qué jugada fue esa? Ok, me consideras de ahí, ¿eh? Aquí le hice muy mal, ¿eh? Le hice muy, pero muy mal aquí, ¿eh? Ok, voy para otro lado, entonces Creo que se habrá pensado que me iba a ir por el lado izquierdo Ok, no te quedas aquí estancado Igual va a venir hasta aquí, ¿eh? Creo que se dio cuenta, ¿no? Que estoy por aquí Sí se dio cuenta, ¿eh? Se dio cuenta, se dio cuenta Ya está bien Todavía no es momento de utilizar los paletes, también los voy a guardar Ok, se va a seguir dando vueltas por ahí, ¿en serio? No tiene bling creo este tipo, creo que no tiene bling porque no me venía a usar el bling todavía Ok Tiene para tapar ventanas, ok, pues bueno Ok, tiene teleport, pensé que tenía bling Eso no me lo esperaba A lo mejor está por aquí Sí, está por aquí en el medio, está por aquí en el medio, me voy para otro lado Igual creo que es este, no creo que sea top fotógrafo, o al menos alguna letra lo sé Porque le ha costado, eh Pobre cosita fea ¿Algunos centímetros más tarde? A ver ¿Lo salva o no lo salva? Ok, no lo salva, bueno no pasa nada, igual la máquina ya está, eh Corre perra, corre La máquina ya está, eh No tiene estela de porra, miguete, ok, igual se va, ¿no? Se fue A lo mejor igual se regresa aquí, eh A los finales con la tarjeta Aunque lo dudo, eh Aquí no puede terminar la máquina, eh O sea, terminé la máquina pero este Ok, nos vamos de aquí No tiene, no tiene este bling En serio, me parece muy, pero muy extraño que no haya sacado bling Ok, nos vamos de aquí Bien hecho Eh, what the fuck ¿Qué rayos acabo de pasar ahí? Ok chicos, este Vamos a una siguiente partidilla Y let's go Ok chicos, partida arranqueta con la perfumista Y con el señor Gancito Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo sale esta partidilla Y tenemos una máquina Ok, tenemos una máquina por aquí Igual me voy a quedar aquí, eh A los finales Porque o sea El cazador puede venir, sí Pero es como si esta máquina fuese un poco más insegura que la de todas, eh Porque aquí es donde generalmente siempre se dirigen Ojalá que no sea un cazador tan Tan roto, eh Tan broken Ok, no parece que vaya a venir para acá, eh Ok, es una geisha, maldita O sea, ¿qué es el día de hoy? El día de quitar geishas Pura geisha, me encontré Ya cinco partidas seguidas Y puras geishas Ok Nos reno al cowboy Pueden dar vueltitas Ok, vamos a ver qué tal, chicos Y yo estoy marcado Yo no tengo este day turner Tiene que ir el mercenario Recuerden que el mercenario es el que Tiene que ir el mercenario, eh Pinche mercenario, no sé ¿No va a ir el mercenario, en serio? Maldita sea, el mercenario No sé que va a ser el mercenario, eh No tengo ni idea El mercenario sigue aquí Ah, creo que va a ver la enchantress al final No Ay, what? Oh, maldita sea En serio, no es fastidio Ustedes me dan asco En serio, el mercenario no fue a salvar Ok Tengo que ir yo, eh En serio, no fue el mercenario a salvar El mercenario es el que tiene que encargarse de salvar O sea, así la persona caiga antes de los 30 segundos Tiene que ir a salvar No creo que llegue, ah? Igual no tengo day turner, o sea ¿Qué se supone que haga aquí? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Ah, maldita sea murió En serio Ok Vamos a ir aquí Vamos a ir tratando de detallar Vamos a dejar Cuidado Ok Ok Tiene parte de parmentar hacia el final Bueno Ok, falló el dash Fue muy bien Ok Seguimos este contenido en un rato Ok Ok Falló el dash ¿Te deporte? Sí, se va ¿Eso está bien? Como que le llego, no? Le llego el tamendi Bueno, mejor me largo de aquí Ok Vamos a terminar la máquina que está haciendo el cowboy Una máquina ya Muy bien Creo que habrán terminado mi máquina, no? Al final Porque en realidad Había buen rush, eh Es decir, la verdad Había buen rush Pero igual se ha ido por el mercenario al final, eh No lo recomendaría ir por la enchantress Porque la enchantress en realidad es más toca pelotas todavía Es complicadísimo cazar una enchantress Y más si eres geisha todavía Es el doble de complicado Así que o se regresa por mí O se regresa por el mercenario Y el mercenario es un asiático Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Va a ser probablemente un empate, eh? Lo es bastante que ganemos O a lo mejor perdemos también O sea, si la juega bien Podemos perder también Aguanten chicos un rato Yo voy a terminar la máquina Please Ok, super machine primit Super machine primit Please cae Que alguien caiga, eh? Tiene que caer alguien al final Porque a veces no sé si El golpe va a ser bien dado O si el golpe se Ok, nos vamos Creo que nos vamos para la máquina de abajo Para la puerta de abajo Ok, la agarraron en la enchantress No sé si era salvarla, eh? Si, se fue por el mercenario creo Si, se fue por el mercenario Vamos aquí Cuidado, eh? Estoy siguiendo por la enchantress Este... Que la enchantress la aguante, eh? Ojalá que la aguante un poco más Creo que el mercenario se va a ir para arriba Se regresa, no? La puerta la tiene abierta Ok, se va el mercenario Nos vamos, este... Si consigue atrapar a la enchantress Nos vamos, eh? La está conteniendo bastante tiempo, eh? Igual nos vamos a ir Porque probablemente tenga la escotilla por ahí Así que No conviene quedarse Porque si no No sabemos si tiene la escotilla O no tiene la escotilla Vamos a ver qué debe Porque yo tampoco la he visto, eh? No tengo ni idea Ok Y chicos Empate al menos Y lo iremos dejando por aquí Es el día de hoy Ojalá que les haya gustado No se olviden de dejar su like Su comentario Y suscribanse Si no les dan para más contenido De Identity por el canal Hasta la próxima Chau chau Hasta la próxima Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina